Dale, todo suyo. Buen suerte chicos, bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Disculpen las molestias, había un poco de atraso por problemas con el programa, así que vamos a comenzar con la clase acá con los que están. Y luego continuaremos, lo van a subir la clase para los que no han podido, así que si pueden vayan pasando la voz a sus amigos para que se unan. Ya, vamos a comenzar en este caso con lo que es la parte número 2 de la clase anterior, que es con respecto a muerte celular, es necrosis o esoptosis, y luego vamos a continuar con un caso de ACV a cargo de Camila Pena. Muy bien, como recuerdan un poco, con respecto a lo que vimos la semana pasada, hablábamos de que existen lo que son lesiones reversibles e irreversibles, ¿no? Entonces, para tener eso en cuenta, cuando nosotros hablamos de un proceso de necrosis o de apoptosis, hablamos de que la célula ha llegado a un punto en el cual ya no puede retroceder este proceso y más bien va a tener a una injuria progresiva que lo va a llevar, obviamente, a su muerte, ya sea por una muerte descontrolada, como es la necrosis, y una muerte descontrolada, que es la apoptosis. Para esto hay que tener en cuenta que hay diferentes puntos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una lesión reversible aún, podemos ver que si bien hay bulas, ya que se van mostrando a nivel de la membrana, hay figuras de mielina en esta presencia, cuando esto comienza a pasar a un daño muy fuerte con respecto tanto a la membrana mitocondrial como a la membrana celular completa, es que ya estamos hablando de un daño que no puede ser reversible. Hay que tener eso en cuenta, que son los puntos importantes y que además pueden llevar a inflamación en el caso de la necrosis. En el caso de la apoptosis, no tanto así, ya que como es controlada, la membrana no se daña y más bien es separada para poder ser fagocitada. Vamos a ver eso ahora en profundidad. Vamos a hablar de la necrosis. Bueno, la necrosis es un espectro que prácticamente se caracteriza por una muerte celular espontánea, que no ha sido programada, donde va a haber una degradación tanto en los cuerpos que hay dentro de la célula como las membranas que los protegen y esto va a ser a cargo de enzimas, claro está, pero que se ha visto iniciado por diferentes mecanismos que pueden ser por daño nuclear, traumatismos, podemos ver intoxicaciones o diferentes tipos de sucesos que nos pueden llevar a una necrosis. Ahora, para que esto suceda, existen dos procesos importantes. El primero es la desnaturalización de las propias proteínas que va a haber dentro de la célula y luego está en la digestión enzimática de la propia célula misma, también hablando. Dentro de esto, va a haber dos episodios importantes. Primero, está la autolisis que se da por enzimas de lisosomas de las células. Esto es importante, ya porque una vez que se inicia el proceso de necrosis, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que va a pasar es que la misma célula va a comenzar a destruirse y también a fagocitarse y esto va a ser por medio de enzimas que obtienen los lisosomas. Esto es un punto importante con respecto a la necrosis. No. ¿Hola? Bueno, ahora tenemos la heterólisis que es también lo mismo, la lisis y la desnus la fagotación y todo esto, pero acá para esto. Tenemos diferentes características que se van a dar. La primera característica que yo voy a encontrar en una célula necrótica a nivel histológico va a ser un gran aumento de la osinofilia en esta. ¿Qué es lo que va a suceder? Como hay una gran destrucción de los problemas materiales de los organulos mismos de la célula, esta va a comenzar a teñirse y va a ser mucho más fácil verlo. ¿Ya? La célula necrótica puede presentar un aspecto muy homogéneo que es mucho más vitriado que lo que tienen las células normales y sobre todo va a ser por la pérdida de las partículas de glucógeno que al final de cuentas van a ayudar a que se forme todo esto. A veces también las células muertas pueden ser reemplazadas por masas de fosfolípidos y estas pueden formarse en grupos pero a nivel nuclear nosotros tenemos tres procesos o tres patrones que se siguen o que se producen que son la cariolisis, la pignosis y el cariorexis. Estos van a darse en diferentes tiempos pueden llevarse también de la mano cuando el proceso es más avanzado y en el caso de la cariolisis primero vamos a ver que es un desvanecimiento de la misma vasofilia de la cromatina esa cromatina se ha dañado dentro del núcleo y comienza a desmembrarse luego tenemos la pignosis en la pignosis lo que va a suceder es que el núcleo mismo se va a comenzar a encoger va a comenzar a retraerse como en este caso y vamos a ver que se llena de una gran cantidad de coloresmas intensamente vasófilo ¿ok? una vez que se ha congregado todo el material aquí se ha reunido va a pasar lo que es la cariolisis que es la fragmentación ¿ya? el mismo núcleo va a comenzar a fragmentarse va a comenzar a destruirse claro está y es obvio decir que una vez que ha pasado a este paso que son cambios nucleares ya estamos hablando de una célula que no puede regresar que no puede haber un proceso reversible ¿ok? ahora para materia importante del curso nosotros hablamos de tipos de necrosis ¿ya? esto va a ser lo más importante a nivel de necrosis que tengan que saber que son los tipos que hay necrosis coagulativa liquefactiva gaseosa la grasa enzimática o estatonecrosis y la fibrinoide de todas maneras todas estas ustedes ya las han visto en diferentes patologías tratadas en sus sistemas pero ahora vamos a ver cómo se caracterizan o se diferencian más bien si alguien tiene alguna pregunta en medio de esto puede sin ningún problema preguntar y prender su micrófono por otro lado más bien les recuerdo que en el chat está puesta la asistencia es importante para luego enviarle ese PPT así que por favor si pueden vienenlo en el momento que puedan o tengan más disponible ahora necrosis coagulativa perdón con respecto a la necrosis coagulativa que es prácticamente la más la más común o la primera nosotros estamos hablando por una muerte que pueda haber por hipoxia por ejemplo un tejido que ha tenido una menor circulación perdón una menor circulación por algún traumatismo o por lo que sea va a tener menos oxígeno y obviamente va a comenzar la muerte de este propio tejido ¿ya? esto es lo más natural y lo más común que podemos ver ahora esto es importante notar que en el sistema nervioso central no pasa esto la necrosis coagulativa si bien puede ser por una isquemia no va a tener necrosis coagulativa se desconocen los factores aún pero ese tiene un diferente tipo ¿ok? eso es importante recuérdenlo porque también es materia de examen luego ahora cuando la célula muere por una necrosis coagulativa una de sus características más importantes es que en los primeros en el primer tiempo en las primeras horas muchas veces este órgano va a poder conservar su figura misma ¿a qué me refiero? si por ejemplo nosotros tenemos aquí lo que tenemos una histología a nivel del miocardio normal y esta es una de miocardio dañado una necrosis coagulativa acá presente mismo nosotros vamos a poder observar quizás al corazón de igual manera ¿me entienden? vamos a poder verla en la misma forma quizás tiene cierta aparición en el tejido pero ¿qué es lo que pasa? si bien ha habido una muerte se representa en la necrosis coagulativa porque mantiene la forma misma del tejido aún se preserva y eso se preserva gracias a que los bordes celulares van a mantenerse también en gran medida ¿ya? esta es típica de infarto de miocardio en el Robin pueden seguir leyendo si desean sobre esta misma ahora necrosis liquefactiva esta se va a generar se va a caracterizar por los dos pasos que hablamos en un inicio que es la autolisis y la heterolisis que va a tener consecuencia en la propia en la propia célula esta es común más que nada por ser causada por bacterias es por eso que hay gran presencia de lo que es heterolisis porque si recuerdan esta parte de acá es generalmente importante ya que son enzimas que provienen más bien de glóbulos blancos entonces por eso a la defensa misma que hay de esta infección bacteriana es que se genera la heterolisis ¿ok? como mismo dice acá hay una atracción de los leucocitos que al final van a liberar enzimas proteolíticas y van a generar una muerte solar y como estamos hablando de un cuerpo extraño que es una bacteria y también que hay presencia de cuerpos blancos generalmente va a haber uno de los residuos más comunes que es conocido como la pus por así decirlo pero que en este caso pueden llegar a ser los abscesos que son prácticamente la acumulación de material de ejido muerto y células muertas ¿ok? es muy común para la necrosis liquefactiva ahora lo interesante acá es que si nosotros bien hablamos anteriormente de la necrosis coagulativa como una muerte por hipoxia o sea digamos imaginemos hay un isquemia obviamente el tejido deja de recibir sangre deja de recibir oxígeno si esto pasa en el sistema nervioso central o sea si sucede una isquemia o una hipoxia se va a producir necrosis liquefactiva a nivel del sistema nervioso central no se conocen realmente los mecanismos exactos para que esto pase pero es un dato importante que tienen que tener en cuenta acá en la imagen pueden ver más bien una acumulación hay alta de xenofilia aquí ese es un absceso y es un absceso a nivel de tejido miocárdico luego tenemos la necrosis gangrenosa de por sí la necrosis gangrenosa no no es una no corresponde a un patrón específico de lo que es la muerte celular aunque el término se va a usar frecuentemente siempre en la literatura y esta suele aplicarse más que nada cuando sucede esto a nivel de varios órganos o tejidos que lo corresponde como extremidades ok esto lo pueden ver por ejemplo va a haber en dos formas que es la seca y la húmeda ¿a qué me refiero con necrosis seca y húmeda? por ejemplo en la necrosis seca más que nada se refiere a que ha habido daño de varios órganos o tejidos cuando el flujo de sangre ha disminuido en el paciente por ejemplo en el frío cuando los pacientes están en temperaturas muy 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 bajas y tienen expuestos dedos de la mano del pie o la nariz o las orejas esas partes del cuerpo dejan de recibir mayor cantidad de flujo sanguíneo y terminan muriendo y terminan volviéndose ciertos patrones llamativos por ejemplo acá tienen un pedazo que prácticamente es gangrenoso que se ha desprendido del paciente y ha sido por altas temperaturas por otro lado tenemos la gangrenosa húmeda que es cuando se suscita por una infección ¿no? puede haber una infección en el cuerpo y que es lo que sucede que a nivel en este paciente ha presentado una infección que ha ido por más tejidos por más órganos en este caso por más tejidos que al final ha sido por una pierna de manera total dándose lo que es una necrosis gangrenosa húmeda ¿ya? ahora seguimos con necrosis casiosa esta es un tipo especial de necrosis coagulativa pero se llama así casiosa porque forma un por así decirlo como un cúmulo de células muertas muy espesas parecida al queso y por eso se le llama casiosa de por sí ahora esta es muy característica de la tuberculosis se suele ver llamativamente siempre en esta y es porque se caracteriza por un foco necrótico que existe a nivel donde se ha implantado ya sea el cuerpo extraño y que al final va a generar lo que se conoce como un granuloma que es una acumulación de este por ejemplo en este caso TBC del cuerpo extraño que se va a rodear de diferentes cuerpos blancos en el caso pueden ser linfocitos o los polimorfos grandes lo que van a generar este granuloma que es conocido en la tuberculosis que ustedes ya lo han tocado en matos si no me equivoco entonces este es un tipo especial no solo en la tuberculosis hay otras enfermedades que también producen granuloma como podemos verlo en arañazos de gato y otras más que también se especifican en el Robin si quieren seguir viéndolo una parte importante hay una pregunta que se hizo en un examen no la he puesto acá pero si bien el granuloma de la tuberculosis suele presentarse en el ápex de los pulmones característico ahí por el nivel de oxígeno no necesariamente cada vez que ustedes vean una cavitación o un daño a nivel pulmonar a nivel de ápex no se lancen de frente por tuberculosis lean bien la historia clínica del paciente porque puede haber otros casos en los cuales también puede haber infecciones dentro de un tejido no necesariamente por el más común ¿ok? luego tenemos la necrosis grasa enzimática en la cual es una estetonecrosis que es muy característica esta por la más que nada para la pancreatitis aguda esta se da por destrucciones del tejido graso debido a liberaciones anormales de lipasias pancreáticas que se han activado entonces cuando se liberan estas lipasias de manera descontrolada que terminan dañando al tejido estas van a desnaturalizar a los propios lípidos que tienen la célula ¿ok? entonces estos lípidos que se liberan de las propias células ya sean por sus membranas característicamente van a pasar por un proceso de saponificación ¿ok? con el calcio mismo debido a estas lipasas y esto va a dar como creación a un material medio blanco que parece tiza que es característico y que se puede ver a nivel micro como se puede ver a nivel macro ¿ok? por ejemplo acá podemos este es a nivel micro igualmente una pancreatitis aguda donde vemos estas bulas blancas gigantes ¿ok? y luego tenemos acá a nivel macro donde más bien vamos a poder observarlos ¿no? como estas pequeñas piedrecillas que tienen cierta sensación como atiza de color blanco que ha sido por una necrosis una estateonecrosis y por último tenemos a la necrosis fibrinoide que es una también de las más conocidas que ustedes han visto porque lo deben haber visto en cardio por una vasculitis ¿ya? eso se llama es por daños de los vasos sanguíneos cuando hay un daño del vaso sanguíneo y este ha tenido este por ejemplo depósitos de complejos inmunes que han comenzado a depositarse y han activado diferentes vías a nivel tisular que más bien liberan fibrina estos comienzan a depositarse creando unos depósitos de fibrina a nivel de la pared como pueden ver acá este es un vaso que prácticamente está rodeado por complejos inmunes y por fibrina hasta el nivel de taparlo por completo ¿ok? este también es esta imagen de acá en especial la van a poder encontrar en ciertos exámenes por si les toca ya saben qué tipo de necrosis test pero siempre tengan en cuenta de que puede salirse con otra pregunta el profesor porque a veces si bien utiliza la misma imagen va a querer indicar otra cosa muy bien para poder terminar con esta parte de necrosis vamos con una pregunta la pueden responder acá ustedes con el micrófono si quieren por favor es en un experimento se empleó una sustancia venenosa para producir daño celular en un tipo de célula epitelial se dieron cuenta que el veneno producía una marcada disminución de la producción de ATP y en pocos minutos producía injuria celular irreversible y la muerte celular ¿cuál de las siguientes alteraciones ultra sectoriales nos indicaría mejor que la célula no se va a recuperar de la injuria? a ver también son los minutos para pensar cuál puede ser a ver el chat a a sí sí muy bien correcto a ver es la muy bien es cierto como ya hemos hablado la ruptura de los lizosomas o la liberación de enzimas que hace es prácticamente uno de los factores importantes para determinar que la misma célula ya no va a tener un punto de retorno si bien nosotros hemos hablado mucho de la dilatación de las mitocondrias especialmente de sus capas para que puedan producirse daños grandes una sola dilatación no indica que el daño no pueda ser irreversible hay que tener eso en cuenta la dilatación de la mitocondria es uno de los primeros pasos que pueden pasar pero claramente esto va a llevar más bien a que la célula aún tenga tiempo para poder revertir esto el agrupamiento de la cromatina tampoco es uno de los pasos la cromatina se puede agrupar pero no necesariamente va a indicar que está dañada y tampoco con la dilución de los polirribosomas que no hemos tocado este punto así que no se preocupen tampoco lo van a tocar a fondo y por último el acortamiento de las microbiosidades es uno de los pasos comunes que también muchas veces puede pasar en una exfoliación de ciertos tejidos así que no indica tampoco además es más que nada extra no es tanto intra no hay un daño tampoco de la membrana entonces no indicaría esto muy bien vamos con otra pregunta más los siguientes dos imágenes corresponden a pacientes diabéticos tomando en cuenta sólo la localización y el tipo de lesiones observadas el mecanismo más probable de esta lesión es ahí está ustedes mismos entonces Le damos una respuesta. Dicen la D. ¿Alguien más tiene otra o secunda la opción D también? Natalia nos dice también la D. Muy bien, vamos a pasar a la respuesta. Acá es isquémico, chicos. ¿Ok? Es isquémico, no es neuroisquémico como han indicado. Ahora les explico por qué. Para esto hay que tener en cuenta dos cosas. Diabetes y lo que hemos tocado ahorita. Y eso me da el punto para explicarles algo. Con respecto a este curso que es integración clínico-patológica, no esperen que las preguntas que van a tener en el examen van a asociar todo lo que han visto en clase. Y eso tienen que tenerlo en cuenta. Porque en muchas ocasiones se va a hacer uso de conocimientos que deberían haber tenido ya de otros sistemas para poder resolver las preguntas. ¿Ok? Si bien van a ver diabetes en pato, porque, bueno, diabetes la van a ver toda su vida, le van a hacer preguntas a veces que tienen que asociarse a esta sin necesidad de que hayan visto el tema. Así que no se sorprendan si en algún momento les preguntan algo que dicen, oye, ¿en qué momento vimos esto? ¿Por qué es isquémico? Si ustedes recuerdan, en el caso de la diabetes, si hay un daño de los nervios a los miembros inferiores. Es algo muy común y muy típico. ¿Ok? Pero para que por sí sea el proceso que es necrótico en el pie, más bien hay un daño a nivel de los vasos que rían en estas zonas. Entonces, muchas veces el daño que se encuentra a ese nivel termina generando una isquemia. Y esta isquemia terminalmente genera los daños que hay en estos pacientes. Y mucho más aún si estos tienen algún tipo de lesión. Ustedes sabrán, ¿no? Que pacientes con diabetes que muchas veces presentan unas lesiones a nivel de los miembros inferiores, tardan mucho en recuperarse. O muchas veces, si no se trata, puede ser peor. ¿No? Además, nosotros también podemos ver que si observamos bien las zonas que han habido, son prácticamente negras. Y esto nos llevaría mucho a acordarnos un poquito de la necrosis gangrenosa. Pero recordemos que la necrosis gangrenosa de por sí es isquémica. ¿Ok? Entonces, en el paciente de diabetes, recuerden que las lesiones que van a encontrar es a nivel isquémico. ¿Ok? Muy bien. Continuando, para avanzar, vamos a hablar ahora de lo que es la apoptosis. Ahora, la apoptosis, ya lo conocen, es la muerte, pero la que está programada. Ahora, ¿qué se diferencia esta con la necrosis? Hay dos puntos importantes para diferenciar la necrosis. Primero que nada, es que si bien esto es por mecanismos genéticos que ya se tienen, que van a disponer, si la célula ya no se encuentra funcionante, si no va a avanzar más para poder ayudar con diferentes procesos dentro del cuerpo, esta va a tender a morir. Pero esto va a ser por diferentes señales moleculares y enzimáticas que van a llevar a la destrucción de esta misma célula y que van a agarrar tanto el ADN y las proteínas presentes. Y el otro punto importante para diferenciar la necrosis es que no hay daño de la membrana celular. ¿Ok? No hay daños. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Al no haber daño de la membrana celular, es la diferencia principal. ¿Ya? Ahora, esto se va a fragmentar en diferentes cuerpos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? En la apoptosis, la célula misma, y que lo vamos a tratar de manera más profunda en un ratito, cuando se comienza a destruir esta propia célula, se comienzan a formar ciertas bulas, por así decirlo, pero estas bulas no dañan de por sí la membrana y más bien van a separarse para facilitar la fagocitosis o la lisis de estas. ¿Ok? La digestión de las células apoptóticas van a ser por las células que son vecinas a ellas o por otros cuerpos fagocitarios. ¿Ok? Y otro punto importante a diferenciar la necrosis es que no hay una respuesta inflamatoria presente en este caso. ¿Ok? Y por último, ¿esto puede coexistir con la necrosis? Sí. ¿Recuerdan que en la clase pasada se les dijo que las células, cuando tienen diferentes daños o destrucción que puede haber a nivel de la misma, ¿podrían presentarse también mecanismos apoptóticos? Bueno, esto también se puede presentar debido a que hay daños de diferentes organulos que van a liberar algunas moléculas que son características de la apoptosis, lo cual no solamente va a generar una muerte por daño, digamos, un trauma que generó necrosis en cierto grupo de células, sino que estas células, al ser dañadas y ser dañadas sus organulos, más bien van a liberar moléculas que activan la vía apoptótica y al final va a haber necrosis con apoptosis al mismo tiempo en diferentes cuerpos. Ahora, las causas de la apoptosis pueden ir por dos vías, las vías fisiológicas y las vías patológicas. Ahora, acá, una forma sencilla y rápida para verlo. Tenemos, por ejemplo, en la embriogénesis, claramente cuando el cuerpo está formándose tiene que hacer la liberación, o por así decirlo, la poda de ciertos grupos celulares para poder dar origen a ciertas células o ciertas partes del cuerpo o tejidos. Entonces, para eso se usan mecanismos apoptóticos. Luego tenemos la involución de tejidos dependientes de hormonas. Como ustedes recordarán de sus clases de endocrino, cuando se pasa por el ciclo menstrual, prácticamente lo que conocemos como la regla misma, hay un recambio dentro del endometrio. Entonces, esto es importante porque ese cambio que hay, en verdad, es apoptótico. Es una causa programada que hay dentro de la célula. Al final, si bien conocemos que hay un sangrado, el sangrado se debe a que hay una exposición de vasos, y eso es lo que genera más que nada el sangrado, pero el cambio a nivel de tejido es por causas apoptóticas. ¿Ok? Pérdida celular por el control del número de células. Como ustedes recordarán, en nuestro cuerpo también hay una gran cantidad, si lo pueden recordar quizás de INI, o TB2, si no me equivoco, nuestras células siguen defendiéndose de algunas que puedan, por así decirlo, ser creadas con no buen, ¿cómo decirlo? Tenemos células en nuestro cuerpo que sus mecanismos nucleares no siempre van a ser los correctos en algunas ocasiones, y estas células tienen que ser degradadas. ¿Ok? Entonces, muchas veces, si ustedes recuerdan, hay diferentes vías o diferentes cuerpos que ayudan a identificar estas células y a poder destruirlas. Y en muchas ocasiones, estas destrucciones van a ser por medio de caspas, lo cual indica por causas apoptóticas. ¿Ok? Luego tenemos muerte de células que ya cumplieron su función, polimorfos nucleares y linfocitos. Cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio dentro de nuestro cuerpo, ya, digamos, un agudo, se liberan diferentes células y entre ellas las especiales van a ser las que son fagocitarias. Entonces, cuando estas células fagocitarias ya cumplieron su rango, obviamente, bueno, su función, ya no tendrían nada que hacer en el cuerpo y pasan también por un proceso apoptótico para poder ser destruidas. Luego tenemos los linfocitos autorregulares, reactivos, en el timo mismo. El timo mismo, ustedes saben, tiene que comenzar a, como mismo cuerpo, llega hasta un tiempo donde es funcional, entre los 15 años más o menos, y tiene que pasarle un proceso en el cual va a causar quizás una atrofia misma, pero que a la vez también está manejada a nivel de vías apoptóticas. Y por último, tenemos la muerte celular por linfocitos citotóxicos, que eso también me ayuda con este punto de acá que es la muerte de células que cumplieron su función. Hay dos puntos. Por ejemplo, nosotros tenemos linfocitos T, que los citotóxicos, los CD8, por ejemplo, que una vez que han cumplido también su misión, tienen que ser degradados de vías apoptóticas. No pueden seguir ahí circundantes en la sangre. Y por otro lado, si ustedes recuerdan de INI, hay un proceso de maduración para los linfocitos T y estos comienzan a tener una diferenciación y más que una diferenciación, comienzan a ver cuáles son aceptados y cuáles no. Porque recuerden que se les pasa por ciertas pruebas y en una de las pruebas tiene que verse si estos van a ser reactivos a patógenos y a los tejidos propios. Los que son reactivos a los propios tejidos obviamente tienen que ser eliminados. Entonces, tienen que ser eliminados por vías apoptóticas. ¿Y por qué tiene que ser todo eso liberado por vías apoptóticas? Porque imagínense que todo esto sea simplemente destruido por un análisis, por un autolisis, o un heterolisis. ¿Qué es lo que pasaría? Se liberarían vías inflamatorias. Entonces, cada vez que ustedes se hagan un recambio por envejecimiento de alguna célula porque ya no funcione o por lo que sea, se liberarían vías inflamatorias y estaríamos prácticamente en una inflamación constante. Lo cual es un estado normal y no es propio una homeostasis correcta. Y luego tenemos las causas patológicas. Por ejemplo, daño del ADN que no puede ser reparado, radiación. Cuando hay una exposición muy grande a niveles de radiación muy altos, estos pueden llevar a que hayan daños en el ADN prácticamente irreparables por lo cual la célula tiene que reaccionar y tiene que destruir a estas células pero por vías buenas que sean las vías apoptótricas. Esto a su vez, digamos, ciertas secuelas que pueden ser a nivel de daño nuclear pueden dar proteínas mal plegadas. Entonces, la acumulación de estas proteínas dentro de la célula que prácticamente no tienen función y generan una acumulación, también también tienen que ser destruidas. Luego, ciertas infecciones que pueden ser virales, como ustedes saben, obviamente la célula tiene una maquinaria misma para poder seguir avanzando y producir energía. Bueno, cuando entra un virus, muchas veces a estas células te hace uso de esta maquinaria. Entonces, la célula misma va a dar señal para entender de que ya no está funcionando de manera correcta sino que hay más bien un cuerpo extraño que está haciendo uso. Y para ciertos virus estas vías se pueden ser respondidas con la propia apoptosis de la célula misma dándole su fin totalmente. Y por último tenemos la atrofia patológica por obstrucción de conductos ya sea páncreas, glándulas salivales, etc. Cuando nosotros tenemos diferentes conductos de diferentes fluidos que puedan llevarse o que salgan de cierto tejido de órgano, cuando esas se ven obstruidas obviamente van a pasar por una atrofia debido a que ya no están cumpliendo su función de manera correcta y muchas veces esas van a tener que ser destruidas por una vía simple que es la vía apoptótica para no causar más daño. ¿Ok? Ahora, acá tenemos una imagen por ejemplo de una célula que está pasando por la apoptosis. Si ustedes pueden notar, tiene bien conservado la membrana. La membrana está súper conservada en el núcleo también. A pesar de que hay una vasofilia alta dentro del núcleo que note este color súper morado, se está conservando cierta forma. Y lo que pueden notar son las bulas. ¿Ven estas bulas de acá? Esos pequeños círculos. Esos pequeños círculos o burbujas que se forman al final de la... en el proceso apoptótico sirven para que sea por pedazos que las células vecinas o las que sean fagocitarias puedan ir destruyendo comiéndose por así decirlo o destruyendo a la célula sin causar gran daño. ¿Esto por qué es importante? Porque a nivel necrótico nosotros tenemos extravasación del material intracelular y esto es una de las principales causas para que se activen las vías inflamatorias. Entonces, como queremos prevenir que no suceda esto, hay que conservar la membrana en sí misma y por eso se van a destruir por bulas. Ahora, mecanismos de la apoptosis. Ya, para esto tenemos que entender dos cosas. Hay dos vías. Tenemos la vía intrínseca y la vía extrínseca. La principal es la vía, perdón, la primordial que vamos a observar muchas veces o la que tiene más recursos es la vía mitocondrial o la vía intrínseca. En esta vía, ya, vamos a observar que todo parte de diferentes moléculas a partir de un daño celular y en esto va a tener diferentes que van a ser apoptóticas, proapoptóticas y reguladoras. ¿Ok? Vamos a ver en más detalle aquí. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos el daño celular. Sucede por diferentes mecanismos, se daña la célula o se daña el ADN y va a haber la diferencia de diferentes cuerpos. Primero, vamos a hablar ya, acá, de las familias antihapoptóticas. ¿Ok? Dentro de las familias antihapoptóticas tenemos a la BCL2, BCLX, MSL1 que son principales miembros que tienen un domino BH. No se preocupen mucho por saber exactamente todas. Sepan siempre las principales porque eso sí es un material de pregunta. ¿Ya? Estas, prácticamente, lo que van a tratar de hacer estas proteínas que son las BCL y BCLX, van a tratar de mantener la integridad de la permeabilidad de la membrana mitocondrial. ¿Ok? Eso es lo que tratan de hacer. ¿Por qué? Porque si bien puede haber un daño que llega, ya sea por toxinas, por lo que sea, y se va a activar la vía apoptótica, tiene que haber una regulación de esta misma también o un equilibrio con las vías antihapoptóticas para que esas también no se pasen de la mano y terminen dañando la membrana y terminen provocando al final una destrucción así como el mecanismo necrótico que genera inflamación finalmente. ¿Ok? Luego tenemos a los proapoptóticos. Los proapoptóticos son los más conocidos, los BACs y BACs. ¿Ok? Estas son las familias efectoras... Un ratito. Canela. Chau. Fue mi perro. Ya. Ahora, esta familia de los que son las proapoptóticas son los BACs y BACs, prácticamente lo que van a hacer es generar una activación a nivel de la mitocondria para que ésta comienza a liberar diferentes moléculas que van a iniciar la proptosis. La principal molécula que va a iniciar la proptosis es la citocromo C. Una vez que se libera ésta de la mitocondria, ésta va a ser la que va a comenzar a activar caspasas o a hacer la iniciación de éstas mismas para que éstas puedan darle fin a la misma célula. Y por otro y por último tenemos a otras más que las vamos a ver en ésta imagen. ¿Ya? que es las moléculas sensoras o familias BH3. Dentro de la familia BH3 vamos a encontrar BAT, BIM, BIM, NOXA, PUMA, que son diferentes sensores que van a ayudar a la producción misma de la, digo, al equilibrio de lo que está pasando entre las apoptóticas, proapoptóticas y la identificación del daño. ¿Ok? Una vez que ha habido un daño celular, ¿ya? Ésta va a ser censado por los sensores BH3. Estos van a ayudar también a la regulación de la expresión y activación de VAX y VAX y ya una vez más también a lo que es un antagonismo mediado por BCL. ¿Qué hace VAX y VAX? Lo que hace prácticamente VAX y VAX, lo que se tiene entendido, es que abren canales a nivel de la mitocondria. ¿Ya? Si bien nosotros decíamos que tienen que liberarse ciertas cosas a nivel de la mitocondria sin causar tanto daño en la membrana, pasan dos cosas. Para que no haya daño en la membrana, se activa BCL2, el cual protege a la misma. Y para que haya la liberación de las enzimas y de los cuerpos que ayudan a la apoptosis, se activa VAX y VAX, creando canales a nivel de membrana que van a liberar finalmente al citocromo C y otras proteínas más que finalmente van a activar caspasas y estas caspasas al final van a generar la apoptosis misma. La principal caspasa que se puede activar a nivel por citocromo C es la caspasa 9. Esta es una de las principales. ¿Ya? Y esto es principalmente porque el citocromo C se va a unir a una proteína llamada APAF1, que es el factor 1 activador de la apoptosis, que junto al citocromo genera al final una cascada de caspasas para llevarse una adecuada apoptosis. Por otro lado, ya hablamos de esta vía que es la vía intrínseca. Ahora falta la vía extrínseca que es un poco más corta, pero que habla de los pasos que ha habido después de la iniciación de las caspasas, pero que también se puede dar al mismo tiempo. Y esto se va por receptores. Es extrínseca porque prácticamente viene de señalización externa que puede venir por células blancas. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener receptores TNF, ¿ya? Y estos factores TNF agrupados entre grupos de 3 a 4, lo que van a recibir va a ser señales ¿ya? de proteínas FAS o proteínas CD95. Es FAS o CD95. Son lo mismo, ¿ok? Que van a unirse, o sea, estas proteínas FAS que consorman al final nuestro receptor TNF van a recibir señales de FAS L o ligandos FAS. ¿Ya? Estos ligandos FAS que van a provenir de otros tipos de células para activar la muerte de la propia célula van a comenzar a generar una vía de señalizaciones que van a activar primero a la pro-CASPASA 8 que va a pasar a una CASPASA 8 activada lo cual va a generar la extinción de diferentes tipos de CASPASAS que al final van a llevar a la apoptosis. ¿Ya? También es importante tener en cuenta que la fase L ¿Sí? Si tienen una pregunta pueden decirme por si acaso si activan su micrófono o algo por el estilo. Ya. Ahora, estas FAS L pueden prevenir también de cuerpos blancos y es por eso importante también la degradación de los cuerpos blancos que ya no tienen necesidad de estar en el cuerpo. ¿Ya? Entonces finalmente estos dos caminos bien marcados como se dan cuenta son los que llevan al final a que estas CASPASAS comiencen a generar liberación no solamente de ellas mismas sino que también liberan diferentes factores como enzimas que degradan proteínas y endonuclasas o que también sea a nivel de lípidos pero de manera controlada. ¿Ok? De manera controlada y al final que se puedan formar estas bulas como es lo que estaba hablando y se formen los conocidos cuerpos apoptóticos que tienen principalmente también desarrollados ligandos para células fagocitarias. ¿Ok? Y al final el fagocito o las células adyacentes van a comenzar a terminar comiéndose a estos pedazos de células que se liberan. ¿Ok? Si quieren tener una mayor idea de esto les he dicho un pequeño resumen en verdad hay mucha más información dentro del Robins que pueden seguir viendo por si acaso si tienen más interés porque ahí les van a hablar de otros receptores más de otras caspasas o les van a hablar de proteínas como el smack diablo que también es importante a este nivel pero estas son las que son básicamente las importantes ¿Ya? Con esta imagen de acá. Y este es un poquito lo que hablábamos que las diferencias que pueden haber con respecto a la necrosis y la apoptosis este cuadro está en el Robins también lo pueden ver si ustedes desean como pueden ver en el caso de la necrosis tenemos una célula que crece que se pone prácticamente grande ¿Por qué? Porque tiene una acumulación hay un edema celular en la apoptosis más bien se reduce la célula se comienza a contraer para tener su trabajo en el núcleo de la necrosis más bien vemos los efectos de la apignosis cariorexis y cariolisis en el caso de la apoptosis es algo mucho más controlado y así diferentes vías que van a poder ustedes observar si quieren seguir leyendo y los hemos nombrado ¿Ok? Y por ende de esta última imagen que indica más que nada lo importante ¿No? En el caso de esta creció no se conservó la membrana por diferentes factores que también lo vimos la clase pasada recuerda ¿No? Daños que se dan a nivel de proteínas del esqueleto y a nivel de los lípidos de la membrana tanto de liberación enzimática como de diferentes enzimas que las degradan y terminan generando una extravasación de los líquidos y formando la necrosis e inflamación y a comparación de la apoptosis que es súper controlado con las bulas o cuerpos apoptóticos que van a ser fagocitados Ahora vamos con las preguntas para terminar Mujer de 55 años fumadora pesada desde los 30 años se le diagnostica un carcinoma pulmonar indiferenciado Se le dio tratamiento con quimioterapia pero a pesar de esto falleció de insuficiencia respiratoria solo 3 días después de la última quimio Se le realizó una necropsia y se encontraron múltiples metástasis en distintos órganos El estudio de estas metástasis permitió observar células tumorales de tamaño pequeño y encogidas así como un citoplasma eosinofílico El núcleo mostraba agregados condensados de cromatina sin daño a la membrana nuclear ¿Cuál de las siguientes moléculas aumentó en el citoplasma de estas células para producir esos cambios? A ver los leo si tienen alguna idea de qué puede ser los leo Ok ¿Ok? Vamos a continuar, ¿ya? Estamos un poquito con el tiempo. La respuesta en este caso es citocromose. Principalmente, porque ya como les comenté, la principal molécula que puede llevar a esta destrucción prácticamente... ¿Quién está acá? Ah, perdón, se movió. ¿Alguien está hablando? Sí, sí. Gracias, Miku. Gracias, Natalia. En este caso, lo que puede suceder, o lo que pasa prácticamente, es un caso que vimos de tanto patológicos como fisiológicos de la apoptosis. ¿Ok? Primero hay que identificar eso. Hay que identificar de qué caso estamos hablando, ¿ya? Para esto, para resolver la pregunta, tienes que tener idea tanto de la primera clase, que es de los cambios celulares que pueden existir, y tener la idea de la segunda y la tercera con respecto a lo que es muerte celular, para identificar cuál es lo principal que está pasando. Luego, segundo, vamos a identificar cuál es la principal en la apoptosis, la que inicia la cascada, en todo y totalmente, es citocromose. BCL2, ¿por qué no es? Es antipoptótico. Catalasa no tiene nada que ver acá. Y lipofusina, es algo que van a ver la próxima clase, que es un tipo de acumulación celular que existe. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. En el estudio de un cultivo celular, se observó que las células morían por apoptosis cuando eran expuestas a un nuevo fármaco experimental. Un estudio más detallado demostró que se debía a un acúmulo de proteínas mal plegadas. ¿Cuál de las siguientes moléculas estaría muy activa y desencadenaría la muerte de la célula cuando éstas son sometidas al fármaco? Ahí los leo. Me dicen la E. La E, la E, la E. Muy bien. Marcelo, Bainemico, dicen la E. Vamos a ver. Sí, exacto. Muy bien. Muy bien. Exacto. Está bien. Porque al final las proteínas mal plegadas, los daños, la injuria, y cualquier cosa que sea la... Como decir, la razón, ¿no? Porque esa es la razón. Para que se active la apoptosis, va a tener la necesidad de pasar por los sensores. En este caso, va a ser las VH3. Calcio no es, no tiene nada que ver. Lo vimos en la clase pasada, pero aquí no tiene que ver. Las ATPAS tampoco. No estamos hablando del daño mitochondrial ya ahorita. Y además en apoptosis, recuerden que es controlado. Y los receptores FAS es por, más que nada, cuerpos externos. Y en el caso de receptores TNF, bueno, tampoco, que tienen que ver con los FAS o FAS ligando. ¿No? Es un tipo, al final. Al final, la respuesta correcta sería VH3. Bueno, en este caso ha sido todo por mi parte. Todo ha sido prácticamente sacado del material del curso del profesor Domingo de Químico Patológico, tratando de darles lo que van a ver ustedes en el curso. Y por último, es el Robbins. Con respecto al Robbins, si ustedes quieren leer para estar listos para Pato, les recomiendo dos cosas. Si saben inglés, bájense el Robbins décima edición del color azul. ¿Ya? Y si no saben inglés, se pueden bajar el naranja de la edición 9. Al final, la edición 9 de naranja es casi lo mismo de la edición azul. Tiene pequeñas diferencias, pero muy mínimas. Son casi lo mismo. Ya ustedes, cualquiera que ustedes deseen, se les haga más fácil. Ténganlo. Y si pueden comprarlo en físico, mucho mejor. Bueno, eso sería todo por mi parte. Y ahora los voy a dejar con Camila, que les va a hablar de un caso que tiene que ver con este tema y que tiene que ver con neuro. Gracias. Hola, chicos. Entonces voy a proyectar ahorita el caso. Chicos, una consulta. Creo que alguien tiene una pregunta por ahí. Sí, Bania. Dime. ¿Qué tal? Tenía una pregunta. Había una pregunta que pusieron hace rato, solo que me moré porque quise revisar para ver si lo que yo pensaba estaba bien. Pero en una pregunta que hicieron del P diabético, o sea, según lo que había leído en el Farreras, por lo que sale ahí, el P diabético está, o sea, puede ser causado por un mecanismo isquémico, pero en la mayoría de los casos sale que es neuroisquémico. Es decir, que son bien pocos los casos y que es solo isquémico. Sí, ya. Eso está muy bien lo que dices. Está perfecto. Pero, ¿sabes? Te voy a decir, ¿sabes por qué hubieras caído? Por lo mismo que hemos caído todos en pato. Tienes que leer bien la pregunta. Y la pregunta que se hizo ahí simplemente te indica tomando solo en cuenta la localización y la lesión observada. Ahí me refiero a que solamente veas la lesión y es plenamente isquémica. Va a aparecer, o sea, lo puedes sacar de dos vías. Puedes decir, ah, sí, claro, está en neuroisquémico, pero si vamos, nos vamos de ahí de fondo a los vasos y todo esto, puede ser isquémico. Pero prácticamente lo que hizo el profesor Domingo en esta pregunta es dejar de lado la diabetes y solamente ver la imagen. Está muy bien tu respuesta, pero esto se sacaba solamente con imagen. No te preocupes, te entiendo, pero ten en cuenta que muchas de las preguntas que hay en pato son así. A veces él deja de lado algo que puede parecer muy pronto. ¿Te acuerdas que dije algo sobre tuberculosis o el pulmón? ¿Sobre una pregunta? ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Ya. Mira, en ese caso, por ejemplo, algo que pasó y me pasó a mí fue que era un paciente que había vomitado y que lo encontraron en la calle desmayado y ponen la fotografía de un pulmón con toda una cavidad a nivel del ápex y todos marcamos el tipo de necrosis que da por tuberculosis. Bueno, no todos, yo, y la gran mayoría de gente. Pero lo que había pasado es que este paciente, si le ibas bien la pregunta, no tenía factores para tuberculosis y lo que había pasado es que se había tragado su vómito y eso causó la infección y nos confundió a todos. En este caso, está muy bien lo que dices, como te vuelvo a repetir, pero simplemente a factor de la pregunta era que dejes de lado la diabetes y solo veas la imagen. ¿Me llevo a entender? Sí, perfecto. Ya, gracias. Sí, no te preocupes. Los dejo con Camila ahora que va a continuar con la clase. Nadie tiene más preguntas, chicos, de lo que acabamos de ver. No sé cómo... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Ahí está. Ya, ok. Entonces, empezamos con el caso. Se los voy a leer primero. Paciente mujer de 76 años de edad es llevada a la emergencia del hospital debido a que ha perdido de manera súbita la fuerza y movilidad del brazo y pierna derecha. Asimismo, presenta dificultad para hablar. La debilidad muscular ha aparecido desde hace 90 minutos sin ningún evento precipitante previo. La paciente no tiene antecedentes familiares ni personales, salvo una histerectomía por miomatosis uterina hace 30 años. Al examen físico, sus funciones vitales eran frecuencia cardíaca de 90, presión arterial de 140 sobre 85, frecuencia respiratoria de 16 y temperatura de 36.6. El examen de todos los abdomens eran normales, se adjuntó soplos a ambos lados del cuello. El examen neurológico de las extremidades reveló una fuerza normal en la extremidad superior e inferior izquierdas, pero un grado cero de fuerza en las extremidades derechas. El estudio en los reflejos reveló hiperreflexia del bíceps, tríceps, rachiorradial, rotuliano y anquiliano en el lado derecho. Se observó signo de Babinski en el pie izquierdo. El tono muscular se encontraba marcadamente incrementado en el lado derecho. No se observaban movimientos anormales, fasciculaciones o atrofia de los músculos. La coordinación no era evaluada en el lado derecho por pérdida de la fuerza, pero era normal en el lado izquierdo. Se notó ausencia de sensibilidad en todas sus formas, superficial, profunda, vibración, prisión, etc. En ambas extremidades derechas y la paciente entendía lo que le hablaban, pero le era muy difícil hablar. Solo usaba palabras cortas y oraciones incompletas. El estudio de los pares craniales reveló una hemianopsia homónima derecha y debilidad en la parte derecha de la cara. Existía una tendencia a desviar la mirada y la cabeza hacia la izquierda. Podría pasar un cerdo de agua sin dificultad. Ya, entonces, leyendo el caso, alguno me podría decir qué sistema es el que probablemente esté afectado. Sí, ya, sistema nervioso. Y tendrían una idea de más o menos qué es lo que podría haber pasado. ¿Creen que haya sido un trauma, un ACV? ¿Por qué lado se va? Sí, perfecto, Marcelo. Es un ACV. Ok, pasamos a la siguiente. Entonces, la primera pregunta que nos hacen en relación al caso es identificar la enfermedad de la paciente, su etiología y la patogenia. Entonces, para responder a esta pregunta tenemos que ver primero los antecedentes e importancia que tiene el paciente. ¿Qué es la enfermedad? Primero, vemos que tiene 76 años, o sea, es mayor, que es un factor importante para ACVs, porque como ustedes saben, aumenta la probabilidad con la edad. Después, vemos que el inicio fue súbito, nos dicen que fue hace recién, hace 90 minutos. Y al examen físico podemos ver soplos a ambos lados del cuello. Esto es importante para irnos hacia el lado de ACV, porque como nosotros sabemos, soplos al lado del cuello, tenemos que pensar inmediatamente en aterosclerosis de la carótida. Como nos está diciendo, es que es en ambos lados del cuello, es una aterosclerosis carotidia bilateral. Y en verdad no es raro, porque como les decía, en pacientes normales es normal que aparezca aterosclerosis y es algo que siempre se tiene que chequear por eso. Se tiene que auscultar las carotidas. Después, nos dicen que tiene hiperreflexia, pérdida de fuerza, que son ambos síntomas de lesión de vía piramidal, Babinski positivo, también síntoma de lesión de vía piramidal, debilidad de la cara derecha, lesión del nervio facial o de las fibras córtico-bulbares del nervio facial, que vamos a ver después. Después, mirada desviada a la izquierda y en mi anopsia derecha. Ahora, les he puesto este acrónimo que encontré en el Harrison, que en verdad a mí me parece súper útil, siempre lo uso cuando pienso que puede ser un ACV, y son cuatro letras, FAST, la F, que vendría a ser para debilidad facial, perdón, pasé la página, ya, para debilidad facial, A, que vendría a ser debilidad del brazo, S, que vendría a ser anormalidades del habla y T, tiempo. Tiempo es importante para distinguirlo de otras patologías que se pueden parecer, o sea, que pueden tener las tres primeras letras. Por ejemplo, a mí me pareció súper interesante justo que él estaba leyendo en Robbins, que aparentemente la migraña puede parecerse a un ACV en algunas personas y esto va a diferir porque en la migraña la progresión es diferente, o sea, no es súbito como en este paciente, sino que va a ser un poco más lento. Después también lo podemos diferenciar de la enfermedad metabólica que también se puede parecer porque esta es fluctuante, no es que va a aparecer súbito y se va a quedar hasta resolverlo. Y bueno, obviamente tumores que va a ser algo un poco más crónico. Entonces, va a ser un infarto cerebral, ACV, accidente cerebrovascular, ictus, lo pueden decir de diferentes formas. Ahora, es importante saber distinguir el ACV isquémico del hemorrágico. Eso es algo que nos dejaron clarísimo en la clase. En el ACV isquémico generalmente va a ser porque un trombo obstruye y disminuye de manera blusca el flujo sanguíneo de una vena arteria cerebral. Entonces, como la sangre no va a llegar, hay isquemia y el tejido se va a dañar. Y las causas, como dice su nombre, bueno, es émbolos y trombos. Generalmente va a ser causada por una fibrilación auricular que nosotros podemos saber que puede crear un trombo en el corazón y lo puede llevar hacia arriba, hacia el cerebro. También puede ser causas como infarto, que también puede provocar trombos. La enfermedad carotidia, que es la que parece que hay en nuestro paciente, que puede haber un trombo en la carotida que emboliza hasta el cerebro y después la aterosclerosis intracerebral. Y desde ahora les voy a decir que es menos común que haya aterosclerosis intracerebral, o sea, dentro de los vasos del cerebro, que aparezcan trombos de otros lados. Y después también tenemos el ACV hemorrágico, en el que se va a romper un vaso cerebral, la sangre va a salir hacia el tejido y va a hacer que el tejido cerebral se comprima y se dañe. Y acá las causas más comunes van a ser, como se imaginan, hipertensión arterial y aneurisma. ¿Y por qué es importante saber distinguirlos? Porque el tratamiento inmediato, después de diagnosticarlos, va a ser diferente. Si nosotros tenemos un ACV isquémico, como sabemos que son trombos o émbolos, probablemente vamos a considerar una trombolisis. En cambio, si es un ACV hemorrágico, obviamente no podemos hacer trombolisis y lo que se hace generalmente es bajar presión arterial en el caso que sea por hipertensión arterial. Ahora, es importante decirles que siempre se tiene que diagnosticar antes de tratar porque a veces, por ejemplo, los ACV isquémicos, cuando hay repercusión, se pueden crear pequeñas hemorragias. Entonces, acá obviamente no podemos termolizar porque harías peor el estado del paciente. Ya, ahora pasamos a la patogenia que en verdad es más o menos lo que han visto en la clase pasada, me imagino. lo que va a ocurrir es que primero va a haber una oclusión arterial, esto va a hacer que se reduzca la llegada de sangre a la zona del cerebro que irrigue el vaso, que como muy bien dijo Marcelo, probablemente sea la media, la cerebral media. Va a haber una, ya, ok, si hay una disminución total del flujo sanguíneo, depende de las fuentes, como siempre, va a diferir un poco, pero si es que la disminución es total, generalmente en de 4 a 10 minutos va a haber muerte del tejido cerebral. Si no hay obsección total puede ser más tiempo y acá lo importante es que nosotros queremos restaurar el flujo antes de que se muera el tejido. Si es que lo logramos, esto se va a considerar un tío, un tía o un aite que va a ser un ataque isquémico transitorio y si es que nosotros no logramos reperfundir cuando no hay nada de tejido muerto, es importante igual tener que reperfundir obviamente porque por la penumbra isquémica, eso es algo que Domingo también repitió varias veces en mi clase, la penumbra isquémica viene a ser la zona alrededor del tejido muerto y obviamente si tú reperfundes vas a evitar de que este tejido de penumbra isquémica que está en isquemia pero todavía no en equerosis se muera. Bueno, entonces vas a tener la isquemia, acuérdense es importante diferenciar isquemia de hipóxia, en isquemia va a faltar la glucosa y el oxígeno mientras que la hipóxia es solamente el oxígeno. Entonces va a haber una disminución de ATP y por esta disminución de ATP las bombas van a parar de funcionar, la membrana se va a despolarizar, se va a permitir la entrada del calcio y el sodio y el citosol. Esta despolarización de la membrana va a promover esta parte es súper importante chicos, va a promover que se libera el glutamato que es un neurotransmisor neurotóxico. Estos van a permitir que aumente aún más el ingreso al calcio. Se van a producir radicales libres pero oxidación lipídica, citocinas por toda la inflamación, van a activar a la microglía, van a venir los polimorfos nucleares, van a liberar sustancias citotóxicas, se va a degradar la mec y se va a producir un edema. Entonces, esta patogenia se va a poder ver en estas siguientes imágenes. Entonces, esta pregunta que tendría ser la segunda nos pide explicar las alteraciones macro, micro y moleculares mostradas en las fotos. Ahora, no me voy a meter mucho en la parte molecular porque es algo que ustedes van a ver en la clase y más o menos que lo han visto ahora, pero sí voy a tratar de responder las preguntas que nos han puesto en el casito. Entonces, en la primera foto podemos ver que hay una necropsia y podemos ver una cavitación y atrofia del hemisferio cerebral izquierdo a predominio del óvulo pareteal izquierdo, que es especialmente la zona que es irrigada por la arteria cerebral media, como se pueden acordar. En la foto de la derecha tenemos la resonancia magnética que no sé si lo pueden ver, pero hay una zona hipodensa que vendría a ser como un poco más oscura y se ve oscura porque es isquémica, o sea, tiene menos flujo de sangre. Acuérdense que la sangre siempre se va a ver más blanca. Entonces, además de esta zona hipodensa, podemos ver que no se ven bien los surcos. Esto se debe al edema citotóxico que acabamos de mencionar en la patogenia y también se puede ver que hay un desplazamiento de la línea media. Eso se ve porque, como pueden ver, los ventrículos están medios como chancados a comparación del otro lado. Acá les he puesto una fotito de nuevo para acordarnos de la irrigación cerebral. Generalmente en la clase les van a hacer preguntas como para recordar el sistema que se van a ver. O sea, les van a hacer preguntas de anatomía, embrio, histo, entonces para la clase lo van a tener que repasar, pero para poder resolver este casito les voy a poner la imagen para que podamos ver que la arteria cerebral media irriga la mayoría del cerebro en su aspecto lateral hasta la parte superior del lóbulo temporal. Por otro lado, podemos ver que la arteria cerebral posterior irriga el lóbulo occipital y la parte inferior del lóbulo temporal y la arteria cerebral anterior irriga básicamente la zona que rodea lo que vendría a ser como la os del cerebro, o sea, la mitad. Y como vamos a ver en las siguientes diapositivas, la anterior va a ser básicamente lo que son los miembros inferiores. Entonces, estas fotitos nos han puesto para que hagamos la parte microscópica. En la imagen de izquierda podemos ver que hacia la izquierda se ve como una zona más clara. Esto va a ser un espacio libre de células debido a que los macrófagos han faucitado los restos celulares y se reemplaza con material licuado. Ahora es importante decirles, chicos, que generalmente, o sea, nosotros podemos ver en la anterior esta necrosis liquefactiva porque ya ha pasado suficiente tiempo, o sea, es una necropsia, entonces el paciente está muerto. Porque generalmente recién se licúa a partir del día 10. Después, en la imagen de la derecha podemos ver la pérdida de la arquitectura celular. Podemos ver un montón de núcleos, o sea, esas partes vasófilas van a ser núcleos y eso nos va a decir que probablemente hayan células de microglía activadas e hiperplásticas que están tratando de ingerir el debris celular. Y también podemos ver que el citoplasma está vacualizado, se van a dar células espumosas que se encuentran limpiando los restos celulares. Y ahora, de nuevo, volviendo a los daños moleculares, que no me voy a meter mucho porque es lo que acaban de ver, básicamente decirles de nuevo que la necrosis, la eosinofilia va a ser mucho mayor que la lesión y que va a verse un aspecto apolillado por la digestión de enzimas, eso es súper importante. Y bueno, entonces, ahora pasamos a la última pregunta que viene a ser la más larga y es básicamente la que nos va a permitir entender mejor el caso. Y vamos a empezar con las funciones vitales que vemos que están normales para la edad de la paciente. La frecuencia cardíaca es 90, presión arterial 140 sobre 85, está elevada pero no podemos decir que tiene hipertensión porque acuérdense que para eso se tiene que medir tres veces la presión. O sea, no puede ser con una medida si tiene hipertensión. Después vemos que la frecuencia respiratoria está en 16, temperatura 33.6 y bueno, los otros carotidos que ya los discutimos que son por una esterosis de los vasos probablemente aterosclerosis de igualdad. Y acá les he puesto de nuevo la imagen de la irrigación cerebral pero al costado también les he puesto una imagen que tiene las zonas del cerebro con respecto a sus funciones. Ahora, esta es bastante simple. A domingo, ¿verdad chicos? Les digo, les encanta preguntar por las áreas de Brotman, no sé si se acuerdan. Las que tienen que saberse básicamente son la de Wernicke, la de Broca, cámpulo ocular frontal también a veces pregunta, auditiva me parece que también ha preguntado, creo que esas son las que, ah bueno, y corteza primaria, motora y premotora también les encanta preguntar. Pero les he puesto esta imagen básicamente para ir viendo cuáles son los síntomas que vamos a tener. Entonces, como ven, la parte rojita es la parte irrigada por la arteria cerebral media y va a abordar lo que es la área de Broca, el campo ocular frontal que no está en la imagen pero se los he puesto porque es importante, a domingo le encanta preguntarlo, determina la mirada conjugada y cualquier lesión de esta zona va a provocar la desviación ocular ipsilateral, es decir, hacia el lado de la lesión, o sea, el paciente va a mirar hacia el lado lesionado. También se va a alterar la corteza primaria motora, la corteza somatosensorial primaria, este, ya, pasamos al siguiente. Ahora, pasando a la parte motora, podemos ver lo siguiente. Tenemos cero de fuerza en ambas extremidades del hemicuerpo derecho. Esto ocurre porque hay un daño en el hemisferio izquierdo del cerebro. Acuérdense que el lado izquierdo tiene una dominancia sobre el lado derecho del cuerpo, es contralateral porque la acusación va a ser en la parte vulvar, entonces, si estamos hablando de la corteza, todavía no ha acusado, entonces es contralateral. Entonces, cualquier daño en esta área motora va a causar una pérdida de control y fuerza del lado opuesto. Después, nos dicen que la paciente tenía un tono muscular aumentado e hiperreflexia, que en verdad, al principio cuando lo ves suena un poco raro porque si es que estamos hablando de que ha perdido la fuerza motora, no tiene mucho sentido. Pero si nos ponemos a ver las diferencias de primera motorneurona y segunda motorneurona, que eso es algo que también le encanta preguntar, chicos, revísenlo, ahí tiene un poco más de sentido. Es porque se pierde la innervación de las células de Renshaw. No sé si se acuerdan de lo que son, eran unas neuronas inhibitorias. Entonces, como son inhibidoras, la pérdida de estímulo por las motorneuronas primarias va a hacer que se pierda la inhibición de la segunda motorneurona por estas de Renshaw. Entonces, van a estar hiper excitadas las motorneuronas de segundo orden. Entonces, como están hiper excitadas, los reflejos van a aumentar y el tono también. Ahora, la pérdida de sensibilidad de mi cuerpo derecho es porque la corteza somatosensorial izquierda va a estar afectada, igual que en los motores contralateral. Entonces, se van a alterar las vías sensórias. Como nos han dicho que la paciente ha perdido tanto la superficial como la profunda, sabemos que nos están hablando entonces de que tanto la espinotalámica como la del eminisco medio van a estar dañadas. Y bueno, les voy a leer este cuadrito de nuevo para que se acuerden lo de la primera motorneurona versus la segunda. En la primera va a haber Babinski positivo, que eso es lo clásico de la primera motorneurona. Mientras que en la segunda va a ser negativo y bueno, en la segunda ya lo dije. En la segunda motorneurona va a ser una parálisis flácida porque ahí la segunda motorneurona ya no va a estar innervando al músculo esquelético y por lo tanto va a ser mucho más rápido que se atrofien estos músculos que en el daño de la primera motorneurona. Ah, y también acuérdense que en la segunda motorneurona van a haber fasciculaciones. Ya, entonces pasamos a esta pregunta. Entonces, ¿por qué nos dicen que el paciente tiene tiene pérdida de fuerza motora en las piernas? Si es que sabemos que esta parte, como vimos hace un ratito, es irrigada por la cerebral anterior. Esto es porque si ustedes se acuerdan de la vía cortico-espenal, tiene que pasar por la cápsula y esta cápsula está irrigada por las ramas lenticolestriadas que son ramas de la arteria cerebral media. Entonces, si la arteria cerebral media está excluida, también se va a dañar la cápsula. Entonces, es para alterar también la fuerza motora de las piernas. Y esto es importante que se lo acuerden porque si se acuerdan de lo que leímos en el caso, la paciente solamente tenía pérdida de sensibilidad en las extremidades superiores derechas, no tenía en las interiores. O sea, esto es como porque es la vía piramidal. Ya, después pasamos a la dificultad de hablar. En este paciente se va a presentar como afasia de broca. Acá, algo que les quiero hacer acordar, que es justo algo que estaba hablando con Ricardo antes de empezar la clase, que el doctor Domingo repitió en la clase que la dominancia del lenguaje generalmente es en el hemisferio izquierdo, si se acuerdan de neuro. Ahora, esta dominancia izquierda va a ser determinada por dónde está el área de broca, no la huernique. Si es que broca, a ver, pergúntate, si la de broca está en el izquierdo significa que el huernique probablemente está en el lado derecho. Por eso es que en este paciente no hay alteración de huernique, solo de broca, porque su dominancia, como es lo más común, está en el hemisferio izquierdo y solamente se va a alterar la de broca. Ahora, para acordarnos de la hemianopsia, les he puesto esta imagen también. les recomiendo que se la súper revisen porque es algo que le encanta preguntar, o sea, creo que ha venido en las cuatro PCs en el parcial y en el final, es lo de la hemianopsia homónima derecha. Entonces, si nosotros nos acordamos, eso vendría, o sea, que te digan hemianopsia homónima derecha significa que hay pérdida de la mitad de la visión hemianopsia homónima viene a ser en el mismo lado derecho. Entonces, en el dibujito que tenemos acá, eso vendría a ser en la cuatro. Yo les recomiendo que en el examen siempre dibujen al costado de su pregunta esto porque no se van a confundir, o sea, la vía visual. Y podemos ver que el cuatro va a estar alterado el tracto óptico del lado izquierdo. Entonces, eso te va a darle hemianopsia homónima derecha y va a va a tener concordancia con la zona irrigada por la arteria cerebral media, si se ponen a pensar más o menos como que en el lugar en el que está. Después pasamos a la debilidad en la parte derecha de la cara. Esta parte me voy a meter un poco más, solamente nos dice que tiene debilidad, no nos dice mucho, o sea, no nos dice mucho eso, porque no sabemos si es de todo el lado derecho o es solamente de la parte inferior. Probablemente, como estamos hablando de una lesión cerebral, las áreas que pueden haber sido dañadas son la corona rodeada o la cápsula interna, pero también nos puede hablar de daño del nervio facial. La diferencia es que cuando hay un daño del nervio facial, o sea, el séptimo par craneal, va a haber parálisis de todo el lado afectado, pero si ustedes se acuerdan de la vía de las fibras corticobulvares, o sea, siempre antes de llegar al núcleo de los pares craneales va a haber una neurona, una motoneurona superior. generalmente los nervios craneales que inervan algún músculo esquelético, o sea, masticación, la lengua, el esternocleo mastoideo, van a tener una inervación bilateral, es decir, que van a recibir neuronas de la corteza de ambos lados, pero la inervación del nervio facial es diferente, es una excepción, por eso se los digo. La parte de arriba sí va a ser bilateral, o sea, cerrar los ojos y arrugar la frente, pero la parte de abajo solo tiene una neurona y es contralateral. Entonces, si es que se hubiera dañado solamente esta fibra corticobulvares que les estoy diciendo, solamente se vería la boca hacia abajo versus en el parque craneal se ve todo, o sea, toda la mitad de la cara. Y bueno, finalmente, la desviación de la mirada hacia el lado izquierdo, ya dijimos que es por la alteración de la zona 8 de Brotman, que es el área de la mirada conjugada, y siempre que se dañe, la mirada va a desviarse hacia el lado de la lesión. Ahora, la segunda parte de esta pregunta es, si la lesión hubiera sido en el lado derecho, ¿qué veríamos? Sería lo mismo, solo que contralateral, y hay dos cosas que les quiero decir, porque estamos como un poco contra el tiempo, así que voy a decirlo al toque. las dos cosas importantes que se tienen que acordar, a diferencia del daño en el lado izquierdo, es que como la dominancia del lado izquierdo es lenguaje, la de derecha va a ser el espacio. Entonces, vamos a tener un síntoma que es asomatognosia, que es la negligencia del lado izquierdo de su cuerpo. O sea, básicamente el paciente no se va a dar cuenta que tiene ese lado del cuerpo, por así decirlo. Y como les estaba diciendo antes, la fase de Wernicke es al revés. Si tu lado del lenguaje está en el izquierdo, significa que tu bloque está en el izquierdo, pero que tu zona de Wernicke va a estar en el derecho. Y, bueno, les he puesto solamente una pregunta. Quiero ver si me la pueden responder. Es una pregunta un poco trucosa, y se las he puesto para que se den cuenta que en verdad en los exámenes no vienen el caso. O sea, no te va a venir la paciente de 76 años que tenía, en mi parecia, izquierda o derecha. Te va a venir cualquier cosa de neuro. Entonces, si ustedes han visto un caso de neuro, significa que ya se acuerdan de todo lo que es neuro. Por eso se los he puesto como que para que más o menos tengan idea de lo que tienen que ir repasando. A ver, respóndanme por el chat. Gracias. 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 Ya, chicos, la respuesta de esta pregunta es la C, aphasia guérmica. ¿Por qué? Porque la sordera izquierda, al ser solo izquierda, tiene que ser del nervio octavo. La aphasia de broca, como ustedes pueden ver, está un poco más adelante de lo que tiene la lesión. O sea, es más adelante, está en el lóbulo frontal. La guérmica está justo en ese lado. Y la desviación de la mirada hacia la izquierda también va a estar un poco más arriba, en la zona 8. Entonces, la respuesta sería aphasia guérmica por el lado. La parte trucosa era la de sordera izquierda, porque en verdad toda la clase tendrá eso. Y no sería la D porque es un poco más arriba, la parte de mirada conjugada. Así que, con eso habríamos terminado, chicos. Ya no tengo otras preguntas. Así que, si ustedes tienen alguna pregunta del caso, por favor, háganla por el chat. O pregangan su micrófono si quieren también. Voy a volver a repetir lo del octavo parque dañal. Y, como se acuerdan, lo que les estaba diciendo hace un toque. Mentira, nada. Eso es. Ya, bueno, chicos. Entonces, creo que con eso hemos terminado la clase. No sé si, Ricardo, quieres decir algo. Bueno, chicos, con eso sí a todo. Gracias, Camila. Buena presentación, muy buena. Por esta ocasión, no más ha sido en Zoom debido a los problemas con el programa para transmitir. La próxima semana estaremos en YouTube. Les agradezco mucho su asistencia. El video se va a subir al canal. No se preocupen. Y, como siempre, si quieren venir leyendo siempre materiales, Robbins, Farreras y Harrison. Principalmente Robbins y Farreras para este punto. Robbins sí es más sencillo. Pero para el curso sí van a necesitar los tres. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Y ya vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chicos. De igual manera a Ricardo y a Camila. Porque a pesar del problema técnico pudimos excursionarlo de manera rápida. Bueno, los invito a todos a las 5 de la tarde a participar de la ponencia de complicaciones de la cirrosis con el doctor Eduardo Monge, que es un crack del Hospital Nacional Daniela Cides Carrión. Muy chévere va a estar la ponencia por aquí por Zoom también. Si están interesados, me escriben por WhatsApp y les paso el link. O también lo pueden ver por YouTube, pero sería más chévere por Zoom porque la clase es bastante dinámica, participativa. Gracias. Y ahora subo el video en la noche. Buenas tardes.